En la orilla del mundo, en la orilla del mundo, donde ya sé que no hay quien, aquel que ve sin mirar, aquel que ve sin mirar y aquel que mira sin ver. Soy reta desde jumblares, hay florentina desde los siglos de reír. Le sobra con esperarme, le sobra con esperarme si me quiere conocer. Cuando esta mazón del río, cuando esta mazón del río, várteme, santa Inés, que yo la voy a buscar, hay florentina para cantar con usted. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén, hacia mármoles de ocaso se alarga como un ciprés, jinetes de lejanía lo acompañan en tropel, la encobijan y la borran pajas del anochecer. La palma en su lujo agónica centra fábido a Ginés. Florentino, taciturno, coge el banco de través, puntero en la soledad que enluta en llamas de ayer, caminante sin camino, recero sin una res, parece que va soñando con la sabana en la sien. En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel con su América andaluza en lo español, guaninés. Sabana, sabana tierra, que hace sudar y querer, parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.